En serio que me encantas, Gisela. No hay chava que sea como tú. Yo te amo, Ernesto. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo soy muy feliz contigo, Gisela. En serio que eres una chava increíble. Nunca podré olvidar el bien que te me declaraste. A partir de ese momento empecé a ser feliz. Quiero estar contigo, Gisela. Es que tus besos, tus caricias me vuelven loco. Quiero estar contigo una vez más. Te amo, Ernesto. No habrá nada que me supere de ti. Yo también quiero estar mucho tiempo contigo, Gisela. Mucho tiempo contigo. No habrá nada que me supere de ti. ¿Ya viste la hora que es? Ay, ma, me asustaste. ¿Qué haces, despierta? Esperándote. Me preocupé al ver que no llegabas a la hora que quedamos. Es que la fiesta estuvo muy padre y se nos fue el tiempo. Pero me hubieras avisado para no tenerme preocupada. Ay, no me entres, ma. Me tratas como si fuera una niña. Ya soy mayor de edad. Además, estaba con Ernesto y sabes que él me cuida. Bueno, no por eso dejo de preocuparme. Si quedamos en una hora, no quiero que vuelvas a llegar tarde. Te pasas. Como si tú no hubieras ido a fiestas cuando tenías mi edad. Claro que iba. Y por eso te comprendo. Pero entiéndeme, solo quiero lo mejor para ti. Y por eso te cuido. No te digo que dejes de salir, pero siempre será un riesgo. Ay, ma. Por lo general estoy en alguna casa o en antros que tienen seguridad. Pero esas fiestas toman. Y el alcohol hace que los jóvenes sean imprudentes. Por eso te pido que llegues temprano a la casa para que no te expongas. Ay, todo lo exageras. Pero para no discutir contigo, trataré de llegar más temprano a la casa. Ya me voy a dormir, que estoy mega cansada. ¿En serio que mi mamá se pasa? Me argañó porque se me hizo un poco tarde el fin. Ay, me trato como si fuera una niña tonta. Ay, mi suegra se pasa. Ya no estamos en la prehistoria como para que te esté cuidando como si fueras un bebé, por favor. Es lo mismo que le digo, pero no me hace caso. Ay, no sabes cómo me dan ganas de ya tener una carrera para poder independizarme. Lo malo es que apenas vamos en tercero de prepa. Ah, eso sí, todavía nos falta un buen. Pero nos podemos ir a Estados Unidos o a fuera de México. Pero eso sale carísimo. No, no tanto si nos vamos becados. Yo ya estoy viendo cómo hacerle para conseguirla. ¿Entonces nos vamos a separar? No, no necesariamente. Nos podemos ir juntos. Tienes razón. Yo también voy a pedir una beca. Te amo tanto que no quisiera separarme de ti. Yo también te amo. ¿Qué me pasa? Ay, me siento mal. Tengo varios días de retraso. ¿Estaré embarazada? Estoy esperando un bebé. ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé cómo pasó porque nos cuidamos, pero estoy esperando un hijo. ¿Estás segura? Acabo de hacer la prueba y salió positiva. Me imagino que tengo que ir con un doctor para que me lo confirme. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé, no sé, no sé. ¿Tú quieres tener a ese niño? No creo que sea lo mejor, pero la verdad no me atrevo a abortar. No podría hacerlo. No, no, yo tampoco quiero obligarte a eso. No, no, no. Mira, ya... Ya encontraremos una solución a eso, ¿sí? Lo que más me preocupa es que tengo que decírselo a mi mamá. Tarde o temprano se va a dar cuenta y si no se lo digo va a ser peor. No te preocupes. Entonces, yo estaré contigo para decírselo. No te voy a dejar sola en esto, ¿sí? Hola, qué sorpresa que estén aquí. Si les parece, pido una pizza para que cenemos. No es necesario, mamá. Te estábamos esperando porque queremos hablar contigo. Bueno, ¿por qué están tan serios? Porque sé que te vas a enojar con nosotros cuando sepas lo que está pasando. Bueno, pues si no me lo dicen, no lo voy a saber. Así que díganme qué sucede. Estoy embarazada, mamá. Estoy esperando un hijo de Ernesto. ¿Embarazada? Pero ¿cómo es posible que se hayan descuidado? Sí nos cuidamos, pero algo falló. Tal vez se rompió el condón. Yo qué sé. Bueno, esto pasa cuando creen que ya están listos, cuando quieren tener una vida sexual, siendo apenas unos niños. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? No lo sabemos, por eso te lo estamos diciendo. Nunca nos imaginamos que me fuera a embarazar. Pero ya lo estás. Y ahora tenemos que planear qué es lo que van a hacer. Bueno, tú, Ernesto, ¿qué piensas? Que no has dicho nada. Yo estoy de acuerdo con lo que Gisela decida. ¿Pero tus papás qué dicen? No, aún no les decimos. Pues entonces es lo primero que hay que hacer, decirle a tus papás para que juntos pensemos que es lo mejor para ustedes. Pero sobre todo para ese niño que viene en camino. Yo estoy de acuerdo con ustedes que no está bien que los muchachos estén esperando un hijo. Pero ese niño ya viene en camino. Nos tenemos que organizar para decidir qué es lo mejor para ellos tres. Ese problema no lo tenemos que resolver nosotros, sino Ernesto. Están muy jóvenes para tener la responsabilidad de tener un hijo solos. Eso debieron haber pensado antes de tener relaciones, ahora que enfrentan las consecuencias. Yo sé que no es lo mejor, pero ya no se pueden cambiar las cosas. Claro que se pueden. El embarazo de su hija apenas está empezando y se puede interrumpir. Pero ¿cómo es posible que proponga algo tan terrible? ¿Estamos hablando de nuestro nieto? Un nieto que llega en el momento menos adecuado. Ernesto está muy chico para hacerse cargo de su niño. Él tiene un futuro y solo le va a estorbar. Bueno, yo no estoy diciendo que dejen de prepararse o de superarse. No será tan fácil. Pero si cuentan con nuestro apoyo, nuestros hijos pueden tener el porvenir que siempre hemos querido para ellos. Nosotros no pensamos complicarnos la vida con las tonterías de nuestro hijo. Así que con nosotros no cuente. Y si usted insiste en que ese niño nazca, será su problema. Conmigo sí van a contar. Y no pienso dejarlos solos porque ellos tuvieron una equivocación. Le repito que esa será su decisión, pero a nosotros no nos vuelva a molestar. No se molesten avisarnos cuando nazca ese bebé porque no nos interesa. Venir a hablar con ustedes ha sido una pérdida de tiempo. Es lamentable que haya personas que se dicen padres cuando no saben apoyar a un hijo cuando los necesita. Vámonos, Gisela. Ya estarás contento. Por tu culpa tuvimos que aguantar que esa señora venga a insultarnos a nuestra casa. ¿Yo qué, papá? Ella fue la que insistió. Pues a ver cómo solucionas este problema porque no queremos que nos vuelvan a molestar por este asunto. ¿Te quedó claro? Sí. Gracias a la Virgen todo salió bien y ya estás en la casa con tu hija. Sí, ma, pero ya no me vuelvo a embarazar. Fue muy doloroso tenerla. Bueno, el parto se complicó por ser un nacimiento prematuro, pero verás que vale la pena tenerla. Un hijo siempre será una bendición. Ay, chiquita, bienvenida a la casa, mi ratita. Estás tan chiquita que pareces un ratoncito. ¿Por qué no llevan a su hija a su recámara para que la acuesten? Mejor llévala tú, mamá. Tienes más experiencia. Está bien, pero los dos tienen que aprender, ¿eh? Ya veremos qué pasa. Solo espero que mis papás se equivoquen y no nos estorben. No estoy preparada para ser mamá. Ojalá que tu mamá no cumpla y nos eche la mano con ella, porque tenemos que seguir estudiando para mantener el promedio para la beca. Yo aún me quiero ir a estudiar fuera de México. Yo también. Odearía que nuestra hija nos echara a perder la vida. Mi amor. Qué bueno que llegaste. Te tengo una gran noticia. Qué mejor noticia puede ser que ya estamos para acabar la escuela. ¡Que nos dieron la beca! Nos aceptaron a los dos en la Universidad de Estados Unidos. ¿En serio? ¡Ay, qué patria, amor! Los dos nos vamos a ir juntos. Sí, lo logramos, bebé. Se van a cumplir nuestros sueños. Por fin. Ay, solo espero que no tengamos muchos problemas con los papeles de la niña. ¿Cómo? ¿Te la piensas llevar? Sí, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Qué vamos a hacer con la niña allá en Estados Unidos? Cuidarla. No, ahorita no es tan complicado porque tu mamá nos echa la mano, pero allá, solos, nos va a estorbar. ¿Pero qué podemos hacer? No sé si mi mamá quiere hacerse cargo de ella mientras nosotros nos vamos. No, no, no. Y yo tampoco quiero que se la quede. Después nos lo va a estar echando en cara. Pues, ¿entonces qué sugieres? Vamos a darle en adopción. ¿Hablas en serio? Sí, 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 mira, piénsalo, Gisela. Si nos llevamos a la niña, corremos el riesgo de perder la beca por cuidarla y no nos esforzamos tanto para nada. Pues, en eso tienes razón. Va a haber un momento en que o estudiamos o cuidamos a la niña. Es lo que te digo, Gisela. Mira, lo mejor es que se haga cargo de ella una pareja que sí la pueda cuidar. Pero ya no va a estar con nosotros. Piénsalo bien, Gisela. Mira, porque yo no voy a desaprovechar esta oportunidad por esa niña, ¿eh? Si tú te quieres quedar con ella, hazlo, adelante. Pero a mí no me vuelves a ver nunca. No, 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 no. No quiero separarme de ti. Bien sabes que eres el amor de mi vida. Y tú el mío. Quiero que sigamos juntos, pero sin la niña. Así que tienes que tomar una decisión. Ay, qué bueno que llegas para que arrulles a la bebé. Además, tenemos que empezar a organizar el bautizo de la bebé. El tiempo está pasando y hay que organizar... No es necesario que organicemos nada, mamá. Claro que sí. Esta ratita no puede estar sin bautizar. De esto ya se encargará quien se haga responsable de la niña. ¿De qué hablas? Que nos dieron la beca a Ernesto y a mí y vamos a dar a la niña en adopción. Pero tú te has vuelto loca. Ya deja de decir tonterías. Ernesto y yo estamos convencidos que no nos podemos llevar a la niña. Solo nos va a estorbar. ¿Cómo puedes decir eso? Un hijo nunca estorba. O sea, nosotros sí. Tenemos planes y no nos vamos a dejar por esta niña. Esta niña, como tú la llamas, es tu hija. ¿Cómo puedes tener el corazón tan duro después de que la has tenido en tus brazos? No estamos hablando de un objeto que te puedes deshacer de ella así como así. Tenemos que ser prácticos. Si ahorita no aprovecho la beca que me dan, ya no voy a tener otra oportunidad como esta. Tu hija vale más que cualquier beca. Un hijo es lo más preciado que puede existir. Eso lo pensarás tú. Pero no, Ernesto y yo. Y ya tomamos la decisión. Vamos a dar a la niña de adopción. Lo quieras. No le hagas caso, mi amor. No, no, no. Yo no voy a dejar que te den en adopción. Nada ni nadie te va a apartar de mi lado, mi reina. No, ratita linda, no. Ya, chiquita, ya. Ya, hernita linda, ya. Te digo que no vamos a tener problemas. Hay varias agencias que se pueden encargar de darla en adopción. ¿Ya viste que también la pueden adoptar personas que no viven en México? Oye, eso estaría padre. Así la niña podría crecer en un país de primer mundo. Incluso la podríamos mandar a Holanda. Creo que sería lo mejor. Además, lejos de aquí, mi mamá ya no estaría molestando con que la quiera ver y cosas así. Vamos a mandar a la niña fuera de México. Así tú y yo vamos a poder estar tranquilos y que tu mamá ya diga lo que quiera. Veamos lo que se necesita para dar a la niña en adopción. Tenemos que hacer todo bien para después no tener problemas. Hija, siéntate, por favor, para que hablemos. Si vas a insistir en que no den adopción a la niña, perdes el tiempo. Voy a insistir porque tengo que hacerte entrar en razón. A lo mejor ahora tú no lo comprendes, pero es un gran error que quieras apartarte de tu hija. No, mamá. Un error sería insistir en quedarme con ella. Entiende de una vez que no estoy preparada para cuidarla. Puede ser, pero no está sola. Yo estoy aquí para apoyarte. Pero no estarás en Estados Unidos cuando me vaya. Allá no la podrás cuidar. Y no te la quiero dejar para que después no me reproches. Lo dices como si alguna vez yo lo hubiera hecho, pero siempre te he apoyado. Entonces apóyame en mi decisión. Eso no lo puedo hacer. No puedo aceptar que quieras deshacerte de tu propia sangre. Pues qué mal que no lo aceptes porque ya ofrecimos a la niña. Pronto habrá quien la quiera adoptar. ¿Cómo puede estar tan ciega? ¿Cómo puede estar tan ciega? Ya, ya hay una pareja que quiere adoptar a la niña. Qué bueno que ya se la quieren llevar. Ya no aguanto, mi mamá, que siempre está con lo mismo que no la dé a la adopción. Se trata de una pareja que vive en Holanda justo como nosotros queríamos. ¿Y cuándo vienen por ella? Todo está en el tiempo que el DIF tarde en hacer los trámites. Esperemos que sea pronto porque ya nos tenemos que ir a Estados Unidos. Solo que la pareja quisiera tener la oportunidad de conocer a la niña antes de hacer los trámites. y pregunta que si no hay problema en que vengan a conocerla. Contesta que no hay problema. Si eso va a ser que se la lleven más rápido, mejor. Bueno. De una vez te digo que no pienso discutir contigo. Yo tampoco. Por eso ya encontré una solución a esa tontería que quieres hacer de entregar a tu hija en adopción. Yo la voy a adoptar. Eso lo hubieras pensado antes. Porque ya una pareja está interesada en adoptarla. Te pido que detengas el trámite. Mira, aún estamos a tiempo de que no se la lleven. No lo puedo hacer. Vienen una pareja desde Holanda por la niña. Ni modo que vengan hasta acá para nada. ¿Se la van a llevar del país? Sí, es lo mejor. Así tú no estarás molestando con que la quieres ver. Ah, y de una vez te aviso que yo también ya me voy. Tengo que aprovechar mi beca. Pasen, por favor. No podíamos esperar para conocer a la niña. Ay, llego a verla. Ahí la tienen. Está muy bonita y sana. Ay, es un angelito, mija. Te prometo que te vamos a queguer mucho. Serás todo para nosotros. No se la van a llevar. Voy a ejercer mi derecho de abuela y la voy a adoptar. A mí no me van a quitar a mi nieta. ¿Te has vuelto loca? Loca estaba al permitir que pusieras a mi nieta en adopción y no hacer nada para evitarlo. Entrégame la niña. Como su abuela, voy a pedir la adopción de mi nieta y siendo mexicana tengo prioridad. Así que lo mejor es que se vayan porque esta niña no está en adopción. Perdón, no entendemos. No se van a llevar a mi nieta, eso es todo. Oña. Tienes ningún derecho, mamá. Es mi hija y yo decido sobre ella. Pues estás equivocada. Si es tu hija, demuéstralo. Llámala como la debes de amar. Mi hija va a estar mejor con esos holandeses. Ellos son multimillonarios. Y yo soy multimillonaria de amor. ¿Qué es lo que necesita mi nieta? Mañana voy a contratar a un abogado para que arregle todo lo de la adopción. La información que le dieron en el DIF es cierta. Siendo usted mexicana, abuela de la niña y una mujer solvente, es muy probable que se quede con su nieta. Muchas gracias, licenciado. Me quito usted un peso de encima. Le pido que me hable de tú. Ya que vamos a estar juntos mientras se resuelva este caso, es mejor que nos tratemos con confianza. lo haré con la condición de que tú también me digas por mi nombre, Cristóbal. Con gusto, Ana. ¿Y crees que tarde mucho el trámite para adoptar a la niña? Es que temo que Gisela se la lleve porque ante la ley ella sigue siendo su madre. El DIF es muy cuidadoso en tomar sus decisiones, pero yo haré lo posible para agilizar la adopción. Además, estaré al pendiente por si hay cambios en la situación de tu nieta. Muchas gracias, Cristóbal. De verdad, quedo más tranquila. Lo hago con gusto porque no hay nada que me dé más satisfacción que ver que defiendas a tu nieta, incluso de tu propia hija. Lo hubieras visto. Mi mamá se puso como loca con los holandeses. ¿Y tú que le sigues el juego? Si tu mamá se quiere quedar con la niña ya, que se la quede. Es que me da coraje que se quiera salir con la suya. Ella no es nadie para decidir sobre mi hija. No seas tonta, Gisela. No importa quién adopte a la niña. En lo que nos debemos fijar es que se la queden ya para que nosotros nos podamos ir. Pues sí, pero no puedo dejar que ella se quede. Si te vas a estar portando como una... escuincla berrinchuda, lo mejor es que cada quien se vaya por su lado. Ya nos queda muy poco tiempo para irnos y tú solamente estás peleando con tu mamá en lugar de prepararte para el viaje. Está bien. Voy a dejar que mi mamá se quede con la niña. Pero no te enoques conmigo. Quiero estar contigo para siempre. No te enoques. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video